La salida será por aquí Ah, y es un accesor Dale exterior Ah, no, 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 dos Dos de estos Corre, 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 corre Uno menos, ¿no? No Ese sí Otro menos, ala Mira Cuando tienen las armas bien Bien potenciadas No son tan difíciles los enemigos Me encanta este arma que tengo Creo que es la más fuerte que hay Vale, conductores, química Algo más que me pueda llevar Ahora tengo que salir de aquí Por ahí Mira donde se ha quedado trozos de chatarra No llego No, esta no es la salida Ah, sí, sí, sí Tiene que ser la salida Ajá Y tengo un coche ahí esperándome Vale, ¿y ahora qué? Tengo que ir al teatro Vale, zona de pruebas ocho Terminada La seis también La uno Tengo que ir más tarde Seguro Porque me quedó el final Seguro que con la experiencia que tengo En estas dos Esta me la paso Y tengo que ir al teatro ¿Qué está dónde? Por esa dirección O sea que puedo ir por esta carretera Quizá por esta Las zonas de pruebas Las haré más tarde Voy a ir ya directamente al teatro Y a la vuelta Seguramente haré la zona de pruebas Once La dos Y la diez Las zonas de pruebas Puedo atravesar esto No se puede atravesar Una simple barra de De madera No se puede atravesar Pues qué bien Pues no llego muy lejos A ver, ¿dónde estás tú? ¡No se puede atravesar esto! Vale, no la puedo mover A ver si puedo ir por aquí y dar la vuelta A lo mejor sí Aunque el vehículo ya está un poco hecho polvo No me va a durar mucho A ver cómo saco el coche de aquí No veo Vale, el segundo desvío de la izquierda Pues no, porque está vallado No puedo No se puede Tendría que llegar Tendría que llegar hasta el final Y volver A ver, aparta En serio, unas cajas en el suelo Unas cajas ahí no las puedo atravesar A ver Planta 1, ¿será esto el teatro? ¿Puedo? No, no puedo hacer sonar el claxon Fuera, fuera, aparta Alá, las vacas me han roto el coche Otra población muerta Yablochkova Los complejos de la instalación, sobre todo Pavlov Obtienen de aquí ciertos recursos La central de clasificación automática proporciona a la fábrica aves y animales Para crear neuropolímeros La ciencia es muy bestia Con las bestias Ingenioso Impresionante Ya, lo que tú digas No, no, no ¿Qué miento? ¿Qué miento? ¿Qué miento? Pues no Va a ser esto Eso va a ser el teatro En medio del agua ¿Qué hace un submarino? Ahí tirado ¿Vuelvo a entrar? No lo entiendes La situación es crítica No te quiero Lo siento No, no me parece que se puede entrar No, no me parece que se puede entrar ¡Suscríbete! Vale, me voy de aquí, me voy de aquí porque se está liando Si puedo Por aquí no es Por aquí no se puede ir Por aquí Me están buscando Vale, ya volveré por ahí Y me los cargaré a todos Me voy dando datos Autorización Mayor ni... ¡Suscríbete! 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 Vale, ahí vemos que hay un centro de... De control de todas las cámaras No sé si servirá para abrir algo Como siempre Vale, como se ha subido este aquí arriba ¡Suscríbete! Vale, sin ir al teatro primero Voy a mirar a ver si el teatro está cerrado Y hay que abrirlo con una de las cámaras Pero no 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 hay ninguna cámara que conecte con esto Pero seguramente la zona de pruebas sí que estará cerrada No, aunque no hay ninguna cámara cerca Ah, ahí hay una cámara Pero no está conectada con este sitio Así que no la puedo manejar Eso sí lo puedo abrir Seguro que lo que acabo de abrir es para manejar el halcón Y del halcón seguramente podré entrar aquí O quizá entrar en el teatro, no lo sé Pues nada, hay que ir primero al teatro a ver Ese puto cobarde de Petrov se esconde bajo una docena de capas de robots Solo intenta sobrevivir Pero en una cosa tienes razón, camarada mayor Ahora que está en el teatro, no tiene a dónde huir Es su última oportunidad No tiene ninguna oportunidad, hostia ¿Qué va a ser, mayor? Vale, esto está aquí para poder recoger Algo de kit médico y para poder mejorar algo Por si me hace falta dentro del teatro A ver, ¿el dominador puedo...? No Esto sí lo puedo instalar Vamos a probar Desinstalo el anterior Instalo el nuevo vórtice Y lo actualizo a tope A ver qué tal Abrones carbonizados Un bollito gigante como ese Casi me convierte en churrasco en el pueblo forestal Ahora vas bien armado, camarada mayor No podremos entrar al teatro Mientras el Belash guarde la entrada Vale, pero yo me cargué hace un momento Dos de estos a la vez, ¿no? ...con intereses a ese trasto la que me dio Y no me costó mucho matarlo Pero no hacían lo mismo No hay... ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, salta! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está Petrov. Y voy a decir que a ver cómo es de grande el teatro. Eres como un perro. Tu amo te azuza contra alguien y tú te lanzas a la yugular. Hazme un favor y no te interiñes con la carga, ¿vale? ¿Qué es eso? El fuego está electrificado. Es una trampa. ¡Cabronazo! Ya verás cuando te pille. Aguanta, camarada mayor. Voy a intentar reducir la carga. Me da igual si tengo que arrastrarle. Voy a trincar a ese hijo puto. He reducido la carga. ¿Estás bien, camarada mayor? Lo he pasado peor, mucho peor. No se me va a ingresar. Vuelve a hacer lo mismo. Arriba hay un lugar para grabar y aquí abajo otro. Bienvenido al teatro robótico Maya Plisetskaya. Hogar de la primera compañía de robots artistas del mundo. ¿Qué tal? Compra entradas por adelantado para nuestra obra. El corazón del robot. Un átomo de paz. No me parece nada pacífico. Emociones garantizadas. Disfrutarás del mejor humor. Batallas épicas. Fantásticos efectos especiales. Y un toque de sobrecogedor drama. Y ya está. ¿No hay más sorpresas? Hemos preparado una sorpresa especial para celebrar el lanzamiento de Colective 2.0. Cabrones carbonizados, ¿qué será? Participarás personalmente. Es un montón de mierda fascinante. Nos vemos. Vale, ¿ahí puedo entrar? No, 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 no. Ahí no puedo entrar. No hace falta cargarlo entero, ¿eh? Con cargar un poco, te cargas fácilmente a estos tíos. ¡Es un cabronazo enfermo! ¡Es un cabronazo enfermo! Gracias. 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 ¿Lo puedo cargar? No. Hoy no, payaso. Por ahí no puedo bajar. ¿Te apetece un chumito de vodka? Vale, este no me ataca. ¡Bienvenido a la exposición! ¡Pobre Ravik! ¡Bienvenido a la exposición! ¡Bienvenido a la exposición! ¿Qué está haciendo este? Revolviendo en la sangre. Nos complace daros la bienvenida a nuestro teatro robotizado. Es el primero de su clase en todo el mundo y está basado en vuestros diseños. Aunque he hecho unos leves ajustes, por supuesto. Camarada Sechenov, camarada Saharov, seguidme, por favor. ¡Qué velada tan maravillosa, Dimitri! ¡Qué actuación tan increíble! Propongo un brindis por Vashod. La ciencia nunca ha estado tan franca. A ver. Triunfo. ¡Bienvenido a la exposición! No. No. Siempre se da la vuelta. A ver cómo le doy la vuelta a esto. ¡Gracias! Ahora. Y ahora solo hay que colocar este. ¿Cómo pueden surgir tipos como Petrov de una sociedad próspera como la nuestra? Ah, uno de los rojos. ¡Larga! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, no! Si no pasó eso, me mata. Eso no lo había hecho antes. Vale, el bicho este que dijo La primera vez que me enfrenté a él Decía Creo que había que enfrentarse a él Directamente O sea, de Cuerpo a cuerpo Uff, ahora tengo que pasar todo esto otra vez ¿Sabes qué? Estoy muy enfadado Estás muerto, cabronazo ¿Qué es ese olor? Más miedo ¡Gracias! 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 ¡Hoy no, payaso! ¡Uy, qué fallo! Mira la sombra. Bueno, y no solo eso, sino que no tiene sentido que esto esté dando vuelta. Sigue dando vuelta. A ver, grabación. ¡Me voy dando datos! ¡Me voy dando datos! Así. Bienvenido a la exposición. ¡Me voy dando datos! ¡Me voy dando datos! ¡Me voy dando datos! ¡Me voy! ¡Me voy dando datos! ¡Me voy! ¡Me voy dando datos! ¡Te acya eres mi そう saindo! ¡Me voy dando datos! ¡Me voy dando datos! ¡Me voy dando datos! ¡Ay, qué desastre! ¡Huellas por todas partes! ¡No diría que no a un trago de... A ver... Los dos rojos tienen que estar juntos. Ahí está. ¿Cómo pueden surgir tipos como Petrov de una sociedad próspera como la nuestra? ¡Venido a nuestro asunto! ¡El público habrá ganado al personaje principal! ¡Vienen a nuestro asunto! A ver si me libro primero. Quiero librarme primero de esas cosas. Ahí otro arriba. ¡Vamos! A ver, que no me equivoque. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Vale, falta el rojo. Tiene que estar uno más a la izquierda. Ahí. ¿Has encontrado el rastro de Petrov, camarada mayor? Lo he metido en una trampa. No tiene a dónde huir. ¿Está la doctora Filatova con él? No, Petrov está solo. ¿No te interesa demasiado lo que le ocurra a la doctora, Stock? Por un casual no habrás traicionado a tu amigo por ella, ¿verdad? Has rebasado una línea, mayor P3. Exijo que estos insultos intolerables sesen de inmediato. Y yo exijo que te calles y dejes de tocarme las narices con tu existencia inútil. Ejecuto las órdenes del Dr. Sechenov. Dimitri Sergeyevich quiere saber cuándo le entregarás a Petrov. Tu protegido no tiene a dónde huir. Se ha vuelto loco. Me observa a través de las cámaras, recita versos y grita histérico por los altavoces. Lo capturaré con vida en menos de una hora. Intenta no fallar a Dimitri Sergeyevich, al menos esta vez. Que te den. No deberías comportarte así. El camarada Stockhausen no tiene ninguna culpa. De verdad intenta ayudarte. Sí, ya. De verdad intenta robarle la chica a Petrov. Soy Stockhausen. Víctor ha confesado haber difamado al camarada Sechenov. Ha empezado a congregar a un gran número de seguidores. Y planea destruir la fe de la sociedad soviética en el futuro mejor que representa Colectiv. Sí, tengo la grabación. Mañana en el Jardín Botánico. Envía al departamento de corrección. En efectivo. Gracias. 30, tal como acordamos. A ver... El de arriba tiene que ser rojo. Vale, el de arriba ya es rojo. Pues ahora necesito que los dos debajo sean azules. No, está al revés. Ahora sí. No, está al revés. No, está al revés. No, está al revés. Y ya está al revés. Están al revés. Y una cerradura por el otro lado. Así que hay una manera de llegar al otro lado. Podría saltar ahí. Y a lo mejor es lo que tengo que hacer. Tenía que hacerlo. Echenov nos matará a todos. Está jugando con nosotros. También contigo, pero de eso no puedo hablar. Se ha de vigilar la locura de los grandes hombres. También podría saltar ahí. No, cerrado. No juzgues y no serás juzgado. Mira a tu alrededor y descubre las mentiras o la verdad te pasará por encima. ¡Me oyes, perro! No, el mío no fue el pecado original. Todo empezó con Serchenov. Yo fui una víctima inocente. Vale, por ahí no puedo pasar. No veo que haya ninguna puerta ni ninguna entrada, así que... Salud de Dsalia. ¡Me oyes, perro! Te ha de mar selling por cintilla. Es especial que me sirve. A ver, antes de probar nada. Te diré lo que quiero, la quiero a ella, abrazarlas, protegerlas y adorarlas, que nadie se interponga entre nosotros, el mundo es un escenario, los hombres y mujeres somos simples actores, y despertaré mi mejor papel aquí, en este teatro. Y mientras las cantadoras actrices fueran reemplazadas por los hombres, serán el mayor espectáculo de todos los tiempos. Hijo de reposar, erotismo. Una fecha que convertiré en memorable. Creo que esta es un día que el mundo entero se ahoga, es sangre. Solo tenemos que sobrevivir a sex. ¿No te parece? Nuestra bailarina principal no está lista todavía. Hay que ajustar sus servomotores. Parece una muñeca de trapo en el escenario. ¡Pues que había el técnico! Te juro que estas bailarinas robots son tan malas como las humanas. No puedo trabajar en estas condiciones. A ver, ¿puedo hablar con este? No, me lo marca. Pero no. Ah, esta era la puerta que estaba cerrada por el otro lado. Ah, esta es la puerta que estaba cerrada por el otro lado. Ah, esta es la puerta que estaba cerrada por el otro lado. Vale, podría bajar por aquí. O ir en ascensor. No, pues no era la... No era esta. Ah, puedo subir hasta aquí, mira. Ahí está. Bueno, no era así. Se suponía que se tenía que agarrar ahí, pero bueno. La idea era llegar hasta aquí. Con este sí se puede hablar. Como decía mi amante... Vosotros que entráis, abandonad toda esperanza. Ya nunca beberé el carnaval de río de Janeiro. A ver... A ver... A ver... Vale, pues el único camino que me queda... Es este. A ver... Antes puede pasar. Ahora, ¿por qué no? Eso está cerrado. Eso está cerrado. Ah, aquí hay la cerradura en el otro lado. Ahí está la cerradura. Y llego desde... Desde esa puerta. Vale, tengo que bajar por aquí. Ahí. No puedo volver a subir. Ah, mira, la entrada es por ahí. Pues no veo ninguna entrada. No puedo volver. No puedo volver a ir автом,,, ahí por aquí va... No, vale. Fut�ota by retro XYZ, ese es... ...ooo, y'same mi겠습니다. Tengo migración con peligro. Vale, se supone que tiene un número limitado En teoría, sí Este está gastado ya No Ya que estoy No quería hacer esto, pero bueno Perro miserable Te mostraré la dualidad de este mundo Todo es cuestión de perspectiva ¿Verdad, Petrico? ¿Tienes tú lo que haces? ¿O lo deciden por ti? No importa desde que lado veas las cosas Arriba o abajo Izquierda Yo te he cerebrado Jamás lo entenderás La gallina Solo queda un robot Voy a moverme ... Vale, D행ia を De ahí ninguno. Listo. Y la cámara también. Creo que es por ahí. Se puede grabar, así que tiene que ser por ahí. Vale, aquí nada, cerrado. No deberías hacer esto, Nietzsche. Lo único que quería era ser feliz con mi amada. Tú no eres feliz con la tuya. ¿Sabes acaso lo que es la felicidad? Gracias. 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 Un baúl que no se puede abrir... Qué raro... ¿Vivos o muertos? ¿Qué más da? Todos somos impulsos eléctricos. Unos y ceros. Cualquier toma de corriente lo sabe. Uno, cinco, cero, seis. Esta es la combinación de algo. Pero no sé de qué. Eso estaba cerrado. Y aquí podía grabar. Charles. Sí, mayor. A Petrov se le ha ido la olla. Tras un análisis de Petrov y en vista de su reciente discusión con Narisa Filátova, he llegado a la misma conclusión. ¿Lo has analizado? Es una situación habitual. Él la amaba. Sus planes de vida divergieron. Ella puso fin a la relación y él perdió la cabeza. Vaya, supongo que tiene sentido. ¿Qué clase de espectáculos se hacen aquí? Sobre todo, ballet. Una obra titulada El corazón del robot, un átomo de paz, tuvo bastante éxito últimamente. Harán una representación celebratoria para festejar el lanzamiento de Colective 2.0. Luego harán programas de temática espacial en honor al primer ciudadano soviético en el espacio. Ya se verá. El sitio está bastante jodido en estos momentos. Oye, ¿las bailarinas son solo bailarinas? La robosexualidad es sumamente popular entre las élites soviéticas. Los lobbies robosexuales se han vuelto bastante poderosos y parece que hay una abundante oferta de servicios de esa índole en el teatro. En otras palabras, no. Las bailarinas no son solo bailarinas. ¿Crees que el jefe sabe de esto? ¿Pero qué piensas? Pues nada. A vida cuenta de las robots que ha elegido como guardaespaldas, creo que también es robosexual. Según el diccionario de la lengua rusa de Ocegov, la palabra robosexual es un término humorístico que define a una persona que goza de relaciones íntimas con máquinas. Por lo general, mientras manipula... Vale, ya lo pillo. Pues que vaya y manipule lo que le parezca. Lo que haga con sus androides no es asunto mío. Aunque he de admitir que están bastante buenos rasos. Vamos a dejarlo por ahora. ¡Calla! Sí, mejor. A ver... Selecciona el procedimiento de esta... ¿Alguna mejora que pueda poner? Pues ya tengo... Toda. Bueno, es el arma que más uso, así que lo lógico es tenerlo entero. Y luego el dominador. A ver si puedo actualizarle algo. Ahí está. Falta encontrar estos dos. Uno del otro. Esto está en polígono 9 y esto está en el 10. Así que tendré que ir a buscarlo. Guardando datos. ¿Querías morder a Serguéi, eh? Saludos. Vale, están aquí detrás. Hay dos pegados ahí. Arriba hay una cerradura. Aquí parece que hay alguien con quien pueda hablar. Odio el ballet, odio las críticas de arte pomposas, odio los empleos asignados y odio este estúpido sistema. Sonríe, trabaja y asiente. Estoy deseando que acabe. ¿Qué? ¿No te gusta la sociedad soviética? No me gusta que la gente sea feliz solo porque algún mandamás se la ordena. No está bien así. Felicidad para todos, ¿no? Es una forma de verlo muy estrecha de miras. La felicidad es algo único y artesanal. La felicidad es una obra maestra de cada persona. No se puede producir en masa. Ni siquiera la instalación 3826. Me sorprende oír todo eso de una simple empleada del teatro. Más estrechez de miras. ¿Y si tengo un doctorado? No se te había ocurrido, ¿verdad? ¿Crees que por trabajar en la cafetería de un teatro solo puedo saber cosas como Croissé, RLB, Actitud y Alasecond? A ver, los dos azules tienen que estar juntos. Ahí. Y ahora el amarillo. Dos más a la derecha. Ahí. ¿Te gusta, perro? ¿Ves cómo él ya ha decorado el lugar? Antes, antes de iniciar todo esto, ¡Aguien que a decir verdad! ¡Lo sigo haciendo! Vale, el camino es por allí. Vale. A ver, le di. Yo le di antes de que se diera la vuelta. ¡Saca! ¡Saca! ¡Hasta! ¡Toma! Podrías haber sido un hombre feliz mayor Retirarte con una acacia o una tania Yo podría haber hecho lo mismo Pero no lo sé Vale, otra vez, cosas encerradas ¿Cómo se pueden llegar hasta ahí? Vale, eso no se puede... no puedo abrirlo Me lo marca, pero no se puede Pero los dos que vimos en la pared Da igual ¿Me vas a atacar? No La primera bailarina tenía que ser yo Yo Como te ponga la mano encima, te saco los ojos No me hagas reír Se están peleando Hasta los movimientos básicos A mí me tiraban flores hasta cuando me estaba muriendo Descansa esas sangas de rana Eh, tú Sí, tú ¿Cuál de nosotras tuvo una muerte más bonita? Ella o yo Creo que tu pose es más técnica Creo que tu muerte es más expresiva Yo diría la tres Creo que estoy harto de vosotras dos Creo que estoy harto de vosotras dos Me estáis dando jaqueca Bah, ignorante No entiendes lo bueno Un público difícil, ¿sí? Ay, qué desastre Muellas por todas partes Vale, ¿hay alguna manera de entrar aquí? No Creo que solo se puede entrar por esta verja Pero Ni idea A ver, no me está marcando ningún camino ahora ¿Por qué? Mira, ahí hay una puerta Ah, ¿cómo era? Ah Ah Cero, seis, quince ¿Y cómo voy a hacer para entrar? La contraseña no parece una contraseña en absoluto Vale Busca a alguien que sepa el código Vale, vale Esto lo hemos visto antes Lo que pasa es que no me acuerdo de memoria Esto se me lo está marcando Ah, ¿este es el que sabe la contraseña o no? Este es el único que sabe el código de esta puerta ¡Mal rayo le parta! Vale Ya está bien Por ahora al menos No le voy a preguntar nada más porque El electricista lo hemos encontrado ya Pero Ahora tengo que recordar dónde Creo que estaba en la parte de abajo A ver A no ser que al preguntarle A ver, espérate Quizá al preguntarle Me diga dónde está El electricista es el único que sabe el código de esta puerta ¡Mal rayo le parta! Vale Eh ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo busco? ¡No sé, joder! El electricista es el único que sabe el código de esta puerta Pues no me lo va a decir ¡Mal rayo le parta! ¿Eres el electricista? No No lo soy Pero si encuentras a Vasily Mátalo como a un perro ¿Me oyes? ¡Mata a ese listillo asqueroso! Eso haré Después de que me dé el código ¡No deja de hablar de electricidad! ¡Cuando lo encuentres te darás cuenta! Sigue marcándolo A ver Esto va a ser un problema No Está dos solas bailaritas Y yo lo encontré mucho antes Era el que tenía el código en el suelo En una hoja Vale Vale La cocina no está Ahí tampoco Ahí tampoco Pues a lo mejor sí que está arriba Esto está cerrado ¿No? No 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 ¡Suscríbete! ¿Has perdido un tornillo, Vasily? Los miembros del partido pueden hacer lo que les salga de los cojones, ¿pero tú? ¿Qué? ¿Es que la electricidad te ha dado tanto por el culo toda tu vida que quieres vengarte haciéndole tú lo mismo? En fin, ¿qué te he visto poniéndole ojitos a esa muñeca en el camerino? ¡Es un robot, Vasily! ¡Un robot! La gente no deja de preguntarme, oye, ¿qué hace ese electricista siempre metido en el guardarropa? ¿Por qué no trabaja? No pienso seguir cubriéndote. No te da vergüenza. Nos haces quedar mal a los dos. ¿Por qué me sigue apuntando a este? ¡El electricista es el robot! ¡Me electrocuté, cojones! Al menos no estás criando malvas. ¡Buen argumento! ¿Qué pasa con el código? ¡Busca a Vasily! ¡No deja de intentar ligarse a la del guardarropa! Aunque sea un robot, le encantan los robots. ¡Supongo que por ser el electricista! La del guardarropa. Ah, mira, ya me está apuntando a otro sitio. Vale, ahora me va a dirigir donde está. A ver cómo llego hasta ahí. Por aquí, ¿no? ¡No! 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 Vale, era por aquí. Sí. Era este. Y el código es esto que está aquí. Estos dos de arriba y este. Bueno, voy a hablar con él. Son muertos, ¿qué más da? Todos somos impulsos eléctricos. Unos y ceros. Cualquier toma de corriente lo sabe. Uno, cinco, cero, seis. Cero, seis, quince. ¿Qué es eso? ¿Un código o algo? ¿Eres idiota? Es la fecha del próximo concierto. Todo el mundo lo sabe. Hasta un simple electricista. ¿Sabría el código de la puerta a un simple electricista? ¿El código cómo era? Un momento. ¿El botón de arriba a la derecha o a la izquierda? Abajo a la izquierda, seguro. O ambos. Ay, joder, ¿cómo era? No diré más. Cabrones carbonizados. Vale, lo tenemos aquí. Arriba, izquierda y derecha y abajo a la izquierda. A ver, menudo laberinto. No, por aquí no. Ya que estoy. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, y ahora hay que resolver esto. Para abrir... Ah, claro, seguramente será para abrir esta, para entrar aquí. A ver, los tres tienen que ser azules. Ah, es para iniciar el espectáculo. ¿Duración? Entre cuatro minutos y medio y cinco minutos. Espera a que termine el espectáculo. Pero claro, los tengo que ver desde aquí, ¿no? No, no, no. No, no, no. Vale, el espectáculo no es más que una excusa para tener a mí aquí cinco minutos peleando contra esta gente. Ah, contra ese. Ya decía yo, demasiado fácil. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 Vale, creo que ya no salen más, así que si mato a estos... No, 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 no. Limpio. Wow. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No pasa nada, resuelve mi bufle P3 Intentaré llevarlo con un cuerpo muerto, por favor, no quiero Pinta el plan derecho del cerebro, pinta imágenes del futuro Y verás donde nos llevará el verdadero plan de Seldonoff El bien está aquí mismo A ver, que no se mecle la voz Ahora este, que está encerrado en el baño ¿Me recuerdas? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Charles? No sé a qué te refieres, camarada mayor El trinador que encontraste está roto e inservible A ver al final qué son esos recuerdos bloqueados que tiene El adiestramiento de las bailarinas avanza de maravilla Solo tienen que aprender las posiciones correctas del ballet Qué pena que no estén conectadas a la red neuronal principal Imagina lo que podríamos enseñarles Y lo más importante, sin inyecciones de polímero Mujeres realmente fantásticas Les dices el nombre de una posición y ya está Y no tienen que ser posiciones de ballet necesariamente Encuentra la forma de abrir la puerta Vale, pero no veo que esté enganchado con ningún cable Normalmente puede seguir el cable Modo de depuración iniciado Introduce un comando Es momento de lucirte, Charles Eres una máquina muy lista, ¿no? Pues tengo unos comandos de listillo para que los descifres Solo son pasos de ballet A la secón, brazos sueltos Vamos a dejarlo Ya como quedan las sombras, ¿eh? ¿O preferirías un cielo despejado? El despreocupado canto de las aves y las comodidades de Loga A menos que quieras oír las pesadas pisadas del ejército robótico Marchando contra la humanidad ¡Abandona! Dice, recrea la muerte de los trabajadores con las bailarinas Modo de depuración iniciado Introduce un comando Es momento de lucirte, Charles Eres una máquina muy lista, ¿no? Pues tengo unos comandos de listillo para que los descifres Decartee con la pierna derecha No Otra vez, dale una orden Primera arabesca No Otra vez, dale una orden A la secón, brazos sueltos Vamos a dejarlo Y vamos a dejarlo porque no No veo que se pueda Recrea las muertes de los trabajadores con las bailarinas Ninguno de los pasos de baile recrean la misma muerte Modo de depuración iniciado La cazos Vamos a... Croasé en la quinta posición, brazos en la tercera El inapunto escarlata de la tercera Cerro baña el cielo Vale, ya está bien En la oscuridad Sechenov se cree capaz de controlar Colectiv por completo, pero no Nadie puede controlar un poder así Dime, Petrées ¿Por qué supones que estos robots matan sin motivo? Modo de depuración iniciado Intradurado ¿Utoca a Chabit? Reflexión ¿Releven los dedos? ¿Algo más que merezca la pena? ¿Actitud? Ah, ya entiendo Ya vale por ahora Le está dando una patada Y aquí sale la sangre Y a esta A este le está dando Un puñetazo Y sale la sangre para arriba Y este le está dando con los dos puños Una nube de rabia Vale, estos tres también Y la incómoda sensación de que os han tomado el pelo Modo de depuración Charles Azmi Primera arabesca No Prueba otra Releven los dedos Croacé en la cuarta posición No, este tampoco Prueba otra Actitud Tampoco Releven la quinta posición Éfase Este sí Brazos erguidos Abre los ojos Y contempla Ya está bien ¿Por qué no ves lo evidente? Colective será la muerte de todos Debía ser un espectáculo de verdad Pero ahora sí Charles, ¿por qué desvaría ese pirado sobre Colective? ¿Y cómo nos matará a todos? No me lo quito de la cabeza ¿Es posible que Colective sea peligroso? Pues claro que no Colective no supone ningún peligro De eso no cabe duda Solo su dueño puede ser peligroso Colective no tendrá dueño El doctor Sechenov lo pondrá en marcha Y todos seremos iguales Los científicos brillantes como él Están por encima de las luchas de poder Y otras miserias Vale, es por ahí Pero antes voy a mirar A ver si por aquí hay algo No, 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 no No, no, no No, no, no Selecciona el procedimiento de esta Selecciona el procedimiento de esta Vale, mejora El dominador No Vale, y de aquí sí Las suspensivas mejoras del traje Aumentan tu salud máxima Pues sí Esto me interesa Cambio de arma un 100% más rápido No me interesa Pero esto desbloquea Aumenta la precisión Unicidades de racismo Tiene una capacidad aumentada Y esta que está aquí A ir a la carrera Tu escudo te protege de todo daño Pero ¿por qué este no se activa? Ah, porque El uso de material médico Te permite generar la salud por completo En cuestión de segundos Eso también está bien Vale, y el zap El relámpago en cadena puede impactar En un objetivo adicional Y los objetivos secundarios A los que impacta el relámpago en cadena Sufren el daño completo Vale Pues ya está, ya tengo todo el zap El personaje me queda poco La energía del personaje también la tengo entera Y entonces empezaré a gastar En el escudo Guardando datos Y aquí está No volverás a engañarme Eres mío, mierdecilla ¿Has oído eso? ¡Se acabó! Ahí estás Siempre te tengo pegado a mí ¿Y la doctora? Larisa, ¿verdad? Incomprensiblemente pasó de mí No sé dónde está Es probable que esté muerta ¿Pero qué pasa con Molotov? No habrá creído a Sechenov, ¿verdad? Molotov está muerto Entonces tiene sentido ¿El qué tiene sentido? Colectiv se activará Y será el final de todo ¿Qué? ¿Qué tiene de malo que la gente controle robots con la mente? Te fuiste tú quien creó el puñetero sistema No tenía ni idea de lo que haría Sechenov con él Al contrario que tú, ¿eh? No pretendía matar a nadie ¿En serio? ¿De verdad crees eso? ¿Entonces por qué empezaron a destrozar a la gente esos robots tan pacíficos? Porque tú los reprogramaste por eso ¿Lo dices en serio? ¿Cómo puedes ser tan imbécil? No sabes de lo que hablas ¿Tienes la menor idea de lo que implica escribir un algoritmo funcional para un solo robot? ¡Son distintos! ¡Hay decenas de modelos! ¿Y qué? Te lo explico El modo de combate se programó durante la fase inicial de diseño Sí, nadie pensó que llegaría a activarse aquí, en la Unión Soviética Y eso es culpa mía Pero te aseguro que los planes de Sechenov son peores Infinitamente Peores Hay que pararle los pies como sea ¡Dios, basta! Si no quieres arrepentirte Me vas a decir ahora mismo cómo sacar a los robots del modo de combate Lo siento Pero eso no va a pasar ¡Los cojones! Con desgracia Ya está todo en más ¡Detente! Debía haber sido ¡Qué padre! La especial para nosotros Pensaba pedirle matrimonio el día del lanzamiento de colectivo ¿Por qué me respon? En este mismo teatro ¡Arriba las manos! Dale esto a Larissa Abajo ¡No! ¡Mirada! ¡No! ¡No! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Cojonudo! ¡Joder! ¡Payaso! Esta vez estás muerto de verdad Esta vez sí que estás muerto P3 a Chelo May P3 a Chelo May Responde Chelo May Por fin ¿Tienes a Víctor? Petrov se ha suicidado de una forma creativa Y no he podido No me dejan No me dejan Joder ¿La cabeza está intacta? Sí La estoy viendo Protege la cabeza P3 Te enviaré a un recipiente especial Solo tienes que meterla dentro Todo lo demás es automático ¿Te puedes destruir? Yo creo que no No me dejan No me dejan Ah ¿Cómo lo hago? Es que no puedo salir O sea Me estoy enrodeado Y no puedo salir Esto es para la cabeza No le afecta nada No, no puedo A ver Tiene que haber algo Que pueda hacer Ah, la cabeza está aquí Mal y tres veces Mal y tres veces ¿Pero por qué Me marca eso? Bueno La autocompasión La autocompasión Alá ¿Y ahora? Queridos camaradas Bienvenidos al mayor espectáculo de la Tierra Hoy os ofrecemos el debut de una nueva estrella en ciernes Perdonadnos si la actuación parece Un poco pulida La juventud es bastante tímida Pero iremos sorteando las curvas como podamos Al fin y al cabo Las curvas son bastante interesantes, ¿verdad? Es un gran placer Presentarles A la encantadora ¡Natasha! Hola Y tengo que pelar contra este bicho, ¿no? No, esto no le hace mucho daño Lo que más daño le hace es esto ¡No, esto no le hace mucho daño! Oye, ¿puedo? No puedo No puedo recoger las bombas y lanzárselas ¡Ah, sí que puedo! Vale Vale, algo que ya sé que puedo hacer Marco you turned ¡Anda me va a parar! ¡Adelante! ¡Wow! ¡He's the one who he as you're as you're as he 부�具v... ¡Suscríbete! ¡Venga, un golpe más! ¡Un golpe más! ¡Joder! ¿Comparada pechador tú? Ahora no. Vamos a estar un rato sin hablar, ¿vale? Sergei, ¿registraste el cuerpo de Petrov, chico? ¿Encontraste algún anillo de oro? No, señor. Petrov no llevaba nada encima. Muy bien. Otra vez con los anillos. Voy a ir al complejo Pavlov enseguida. Sí, señor. Voy para allá. Ahora sí puedo acceder a esto. Y entonces, aunque parezca increíble, me dice, para el gran final subiremos esta vieja belleza al escenario. ¡Qué cajones! Es un modelo antiguo y es difícil de programar. Creo que deberíamos. Este es mi espectáculo y yo decidiré lo que haremos y lo que no. Tú, camarada, eres un programador. Así que harás tu trabajo con una sonrisa en la cara o te irás de mi teatro. Camarada Lastochkin, lo entiendo perfectamente. Solo pretendía hacer una sugerencia. ¿No te gustaría algo un poco más... intenso? Oh, ahora sí que hablamos el mismo idioma. ¿Qué tienes para mí? Va a ser verdaderamente espectacular. Te encantará. ¿Eh tú? Sí, tú, el de la cara de idiota. Ven aquí. Vale, este es el director. ¿Qué acabas de decir? Oh, vaya. ¿De verdad no entiendes el habla humana normal? Vale, da igual. Lleva mi cuerpo a la entrada. Cuando lleguen los de emergencias, quiero que me encuentren a mí primero. Mi magnífico cuerpo ilustrará las portadas de los periódicos del mundo. No solo los de la Unión Soviética. Venga, idiota, no te quedes ahí como un pasparote. Te lo ordena el director del teatro. ¿Entonces tú eres el que convirtió este sitio en una casa de putas? Oh, así que eres otro gañán descerebrado. Le di a la gente lo que quería y merecía. Todo se puede comprar y vender y no hay arma que no venda con el precio puesto. Solo hay que descubrir qué tipo de pago desea cada persona. Eres bastante toca-pelotas para estar muerto, ¿lo sabías? ¡Ay, no me digas! ¿Vas a enseñarme los dingles? ¡Qué expresión tan deliciosa la parte vulgar! Recuerda, muchachos, sacar pecho y alardear de fuerza de carácter no significa que en realidad la tengas. ¡Venga, haz ya lo que te he dicho! Iris, un lacayo desechero. Deberías estar acostumbrado a las órdenes. No tengo más ganas de hablar contigo. Pues ahí te quedas. A ver, ¿dónde está la salida? Allí. ¿Volvo subir directamente por aquí? Sí. ¿En qué estado te encuentras, camarada mayor? Detecto una pérdida de concentración y una gran intensidad emocional. ¿Mi estado? Estoy perdiendo la puta cabeza. Ese es mi estado, joder. He vuelto a fallar. Víctor está muerto y tengo su cabeza en un puto frasco. Y para Sechenov todos son arcoíris y unicornios. ¿Lo pillas? No, camarada mayor. He hecho muchas cosas turbias, ¿vale? Pero nunca había cargado con una cabeza humana como si fuera un trofeo. ¿Viste ese robot gigante en el teatro? Un robot de combate en el teatro, Charles. ¿Pero sabes lo que me toca a los cojones? No, camarada mayor. Los anillos. Los putos anillos que me dio el cabrón de Petrov. ¿Sabes por qué me toca a los cojones? No, camarada mayor. Yo tampoco. ¡Mierda! Da igual, no pasa nada. Estoy... estoy bien. Nos dirigimos a Pavlov. ¿Alguna idea? Pavlov es un complejo secreto situado en una zona remota de la instalación 3826 llamada Sahalín. Sería muy difícil llegar a pie debido al gran número de enemigos. Sugiero usar un vehículo. Camarada mayor, es un momento excelente para mejorar tu arsenal todo lo posible. Recomiendo encarecidamente buscar otra zona de pruebas. Ya está bien de quejas. En marcha. Ya pasó, mayor. Lo que tú digas. Acceso permitido. Un montón de kits médicos. Un montón de kits médicos. Y ya me quedan cada vez menos. Pero creo que puedo fabricar, sí. Uf, puedo fabricar un montón. Puedo fabricar un montón, así que... No me preocupa. No me preocupa. ¿Has disfrutado el espectáculo? Gracias. Vuelve otro día. Vuelve pronto. Estamos pendientes de recibir un nuevo lote de robots para la función. El siguiente espectáculo será aún mejor. Vuelve de tu lado para la escuela. Veo que te ha gustado tanto. ¿Quieres llamarte para cobrar una entrada? Ve a la taquilla. En el extremo opuesto del vestíbulo. Visita nuestro bar. Visita el bar, por favor. ¿Has dejado algo en el guanarropa? ¿Puedes pasar al baño? ¡Largo de aquí! Ah, no puedo pasar. Tenía que haber abierto... Ahí hay una cerradura. Tenía que haberla abierto para llegar aquí. Pero bueno, ya está. En este juego nunca sabes si vas a poder volver atrás. Todo está listo para tu llegada. Estaré allí lo antes posible. Te sugiero usar un coche para desplazarte entre complejos de investigación. Ha habido un repunte de brotes en la superficie. Está todo plagado de mutantes. Vale, mutantes. Entendido. ¿Algo más? Solo una pregunta. No, Filatova no estaba. Entiendo. No habrás encontrado unos anillos de oro en el cuerpo de Petrov, ¿verdad? Dos anillos con las inscripciones Beta 1 y Beta 2. No, no llevaba nada encima. Cambio y corto. ¿Qué tal todo, hijo? ¿Qué es de una pieza? Hola, Yayasina. Cuánto tiempo. Ha sido un placer trabajar contigo, Mayor P3. Por desgracia, van a matarte enseguida. Buenas noches. 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 Buenas noches.